Zona 13, la isla. El tiempo que tenemos de vivir aquí es hace 30 años. Y las necesidades que tenemos ahorita es de que los drenajes, nos gustaría que nos lo hubieran trabajado más bien, porque esto fue una salida de políticos. Quisieron arreglar los drenajes, incluso el drenaje de esta calle lo tenemos tapado. Cosa que no lo han querido venir a destaparlo. Y luego, el otro mal fue que no nos quisieron cambiar la tubería y esa tubería ya la tenemos en un aproximado de hace 18 años y por eso hay muchas reventazones de tubo. De aquí hasta la esquina, esto está tapado. Y la presidenta del Comité Único de Barrio no ha querido venir a que lo destapen. ¿Todo está eso ahí? Sí, todo eso está tapado. Pero eso es lo que está abierto ahí. Sí, pues esto está tapado, se ve que ni mantenimiento tiene, ¿verdad? Pero por eso es que yo no entiendo la lógica aquí de tirar concreto en las calles sin que estén arreglados los drenajes. Uno, cómo una autoridad puede hacerlo, sugerirlo, y dos, cómo los ciudadanos lo aceptan. Aunque entiendo que cuando hay necesidad, uno casi que acepta cualquier cosa, ¿verdad? Porque con tanto abandono, cuando vienen las autoridades, pues uno lo celebra, ¿verdad? Pero este es, digamos, el ejemplo del antes y el después. En las calles que habíamos estado hace unos segundos, así se ha mantenido por más de 30 o 15 años, me dijo usted, 30 años. Hoy por hoy sí ya vinieron a tirar concreto en las calles y es un hecho. Entonces, sí tiraron sin haber arreglado las tuberías y los drenajes. Así es. Usted, como puede ver, este hoyo que está aquí, lamentablemente, ya se tuvo que abrir por no haber visto lo primero, como le decía, lo de la tubería del agua potable. Esto no se diera si lo hubiéramos trabajado todos los vecinos, porque aquí todo es trabajado por todos los vecinos. No nos han dado nada de que regalado, sino que nosotros mismos hemos trabajado hombres, mujeres y niños. Esto es más o menos, digamos, lo que se está ejecutando. Por lo que veo, cuando hay tierras levantadas, que el ciudadano está trabajando, ¿verdad? Sí. Para continuar. Sí. Aquí el asfalto se está trabajando. Cada quien de los vecinos pone su parte. Y si no puede trabajar, no tiene una persona quien le trabaje, tiene que pagar un turno de 100 que sale, lo cual no estábamos de acuerdo. Pero, ni modo, somos pobres de escasos recursos y usted sabe que la municipalidad es la que manda. O sea, pues, tenemos que pagar los 100 que sale para que puedan trabajar, si no, amenazas. Cuénteme, el tema del servicio del agua. ¿Tienen agua ustedes todos los días? No, no todos los días nos cae agua. ¿Cuánto? A veces una vez a la semana o rara la vez que nos ponen el agua aquí. Y es que vienen los recibos altos. Entonces, no viene el agua, pero igual, de todos modos, les traen los recibos cobrándoles. Ajá. Tema de la vivienda. Y menciona el joven que necesitamos un muro, por supuesto, para sostener la casa. Digo, las condiciones están a la vista. Y aquí estamos hablando que eso que está ahí es la zona 21. Zona 21. Nosotros estuvimos ahí con una de las líderes, que si no me equivoco se llama Salma, tiene grandes problemas también, porque todo ese río que ven ustedes ahí no es un río más que de aguas negras, que eso se desborda de gran parte del país. Las imágenes hablan por sí solas. Hablábamos del tema de la vivienda mínima. Ustedes pueden ver aquí la panorámica. Esta parte inicial cercana es zona 13. La parte que ven del otro lado es zona 21. Estamos hablando de una gran mayoría, una gran mayoría. Incluso ahí enfrente ven ustedes también las casas. Hay mucha casa de vivienda mínima, gente de escasos recursos. No estamos hablando de poquita gente, es bastante. El abandono definitivamente resalta por sobre todas las cosas. Constantemente se ven engañados por propuestas irreales y por políticos que, malintencionados, ofrecen cosas para mantenerse donde están. Bueno, doña Lidia, algo que se ha estado dando desde el gobierno pasado es el tema de la bolsa. En este gobierno también ha continuado. Las entregas han sido constantes, han respetado los plazos. ¿Han recibido ustedes la bolsa? No, lamentablemente la bolsa, vamos recibiendo únicamente cinco bolsas del tiempo que él tiene de ser gobierno. Cuando estaba el gobierno de Álvaro Colón, nosotros recibíamos la bolsa cada mes. Porque incluso yo fui una de las personas que era de la Bolsa Solidaria, la vocalía de esta comunidad. Entonces nosotros mes a mes. Lo único que doña Sandra Torres y Álvaro Colón falló fue una bolsa durante el tiempo que fue gobierno. Y nunca prometió a mejorarla, sino que siempre la traía como la traía y siempre nos la daban. Con este gobierno estamos completamente perdidos porque solo cinco bolsas hemos recibido. Ahorita no sabemos cuándo nos van a entregar la otra. Gracias. Gracias.